Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Y continuamos bajo la protección de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael ya casi finalizando esta Santa Novena Hoy con el octavo día Iniciamos todos diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh gran príncipe del cielo Fidelísimo defensor de la iglesia de Dios Santo Arcángel Miguel Heme aquí con mis pecados y defectos El combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra Los enemigos de nuestras almas, el demonio, el mundo y la carne Arrojan siempre al abismo del infierno La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera Sino lo que es más peligroso todavía Es atacada en su interior Por sus enemigos La viña del Señor está descuidada Con humilde confianza En tu bondad y en el poder de tu auxilio Me presento ante ti en compañía de mi ángel de la guarda Para entregarte a ti Sé tú mi patrono protector, especial e intercesor Defiéndeme de todos los ataques del enemigo Especialmente en las tentaciones Y guárdame de la perdición por el pecado Guarda en mi alma la paz En la hora de la muerte Y guíame seguro a la casa paterna del cielo Amén Oración para todos los días Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael Ángel de mi guarda Y los coros angélicos de la corte celestial Abrazad mi corazón En amor a Dios y a su Santísima Madre Llenadme de celo por su gloria Y por la salvación de mi alma Comunicadme vuestra humildad Y todas vuestras virtudes Sed mis guardianes, consejeros y compañeros En el peregrinar por la vida hacia la eternidad San Miguel Arcángel Te encomiendo especialmente a la hora de mi muerte Para que apartes de mí al demonio Y así no ataque ni debilite mi alma San Gabriel Arcángel Alcánzame de Dios una fe viva Una esperanza fuerte Un amor ardiente Y una profunda devoción a Jesús En el Santísimo Sacramento Y a la Virgen Inmaculada San Rafael Arcángel Condúceme siempre por el camino De la virtud y la perfección Ángeles del cielo Con vuestras espadas defenderme Y con vuestras alas Protegerme Amén Octavo día de la novena Había en la misma comarca Unos pastores que dormían al raso Y vigilaban por turno Durante la noche su rebaño Se les presentó el ángel del Señor Y la gloria del Señor Los envolvió en su luz Y se llenaron de temor El ángel les dijo No temáis Pues os anuncio una gran alegría Que lo será para todo el pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es el Cristo Señor Y esto os servirá de señal Encontraréis un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Y de pronto se juntó con el ángel Una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz A los hombres en quienes Él se complace Y sucedió que cuando los ángeles Dejándoles Se fueron al cielo Los pastores se decían Unos a otros Vayamos pues hasta Belén Y veamos lo que ha sucedido Y el Señor nos ha manifestado Y fueron a toda prisa Y encontraron a María Y a José Y al niño Acostado en el pesebre Lucas capítulo 2 Versos del 8 al 16 Unamos a los santos arcángeles Para que perdamos el temor El miedo Para que haya Y no haya nada De temor Ni incertidumbre Que nos sentamos protegidos Porque tenemos a ese gran salvador Que nos ha nacido El Señor Por eso Señor Confiamos en ti Y en tu protección Bajo nuestra santísima Virgen María Y los santos arcángeles Por eso te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Para todos los días Oh augusta Reina del cielo Y señora De los ángeles Habéis recibido De Dios El poder Y la misión De aplastar La cabeza De la serpiente Infernal Dignaos Escuchar Benigna Las súplicas Que humildemente Os dirigimos Enviar Las santas Legiones Angélicas Para que bajo Vuestras órdenes Combatan A los demonios Dondequiera Repriman Su perversidad Y malicia Y los persigan Hasta precipitarlos Al abismo Quien como Dios Quien como la Virgen Santos ángeles Y arcángeles Defendernos Y guardarnos Oh buena Y tierna Madre Vos seréis Siempre Nuestra luz Y nuestra esperanza Oh madre Enviar Los santos ángeles Para defendernos Y resistir Y rechazar Al demonio Nuestro mortal Enemigo Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestra protección Contra la malicia Y las acechanzas Del diablo Reprímalo Dios Humildemente Te suplicamos Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Arroja a los infiernos A Satanás Y a los otros espíritus Malignos Que andan sueltos Por el mundo Para causar La perdición De las almas Amén Oh excelso Arcángel San Gabriel Llamado justamente La fuerza de Dios Puesto que fuiste Escogido Para anunciar A María El misterio De la encarnación En el que El Todopoderoso Desplegó La fuerza De su brazo Haznos Conocer Los tesoros Encerrados En la persona Del Hijo De Dios Se nuestro abogado Cerca de él Y de su augusta Madre En el cielo Y nuestro guía Y protector En la tierra Amén Oh gloriosísimo Arcángel San Rafael Por aquella caridad Con que acompañaste Al joven Tobías Guardándole De muchos peligros Liberándolo A él Y a Sara Su esposa Del cruel Demonio Asmodeo Devolviendo La vista A su anciano Padre Y llenando Su familia De toda clase De bendiciones Te ruego Piadosísimo Príncipe Que me asistáis En mis enfermedades A mí A toda mi familia A todos los que Estamos haciendo Esta santa novena A toda nuestra Querida audiencia Defiéndenos Del demonio De las impurezas Y acompáñanos En nuestros caminos Especialmente En el trayecto Hacia la eternidad Amén Amén Y amén Pidamos Esa santa devoción A los santos Arcángeles Para que ellos Siempre nos Aparen Y nos guarden En las batallas Que libramos Cada día En cada tentación En cada desánimo Y por eso Decimos El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Desciendan Sobre todos Nosotros Y permanezcan Para siempre Amén Feliz Y bendecida Noche Que el Santo Ángel De la Guarda Nos cubra Y nos proteja Amén Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Bendecida Noche Los esperamos Mañana Para ya finalizar Culminar Esta Santa Novena De los Santos Arcángeles Bendecida Noche Con el Espíritu Santo Mm De los Santos